Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Cactus y Crasas HC, los saluda Christian Marti en esta oportunidad para hablarle de una de las opuntias que suele estar siempre presente en las colecciones de los cactuseros. Se trata de la opuntia microdasis, le dicen algunos, en esta ocasión la variedad albispina, porque está la de espina dorada, la de espina blanca y la de espina roja. En esta oportunidad les traigo la albispina, como pueden observar, está en floración, está con flores y con pimpollos. Así que bueno, en esta oportunidad quiero hablarles de hoy, como pueden observar también atrás están los colitas de mono, que están ya con las flores, ya muriendo en su mayoría, y algún pimpollo que está por salir. Pero bueno, en esta oportunidad y con esta escuela de monos de fondo, les voy a hablar de la opuntia microdasis albispina. Espero que disfruten de este capítulo de hoy. La opuntia microdasis es una especie nativa de México central y septentrional. En este país es conocida con los nombres de cegador, nopal cegador o nopalillo cegador, en referencia a que los gloquidios que se les clavan en los ojos a los animales que pastan pueden causarle ceguera. También se la conoce como alas de ángel, orejas de conejo, entre otros nombres populares. Esta subespecie es una variedad de gloquidios blanco, que la difiere de la especie principal que los tiene de color amarillo. Hay otras variedades denominadas rubra o rúfida, que los tienen de color rojizo. Los gloquidios son pequeños pelos espinosos. Se desprenden fácilmente al tocarlos y pueden producir irritación y picor, por lo que conviene utilizar guantes para su manipulación. En caso de pegarse las espinillas para sacarlas de la piel, se puede utilizar una piedra pomes o un papel de lija que se pasará muy suavemente sobre la piel. No suele tener espinas como tales, pero si surgen, son cortas y salen desde los gloquidios de la areola. Es un cactus muy ramificado que puede formar densos arbustos de un metro de altura o más. Los segmentos de 8 a 15 centímetros de largo son ovales u ovala alargados, de color verde amarillento y cubiertos de vellosidad corta. Las grandes areolas se encuentran muy juntas unas de otras. De ellas surgen densos gloquidios blancos. Las flores, de unos 4 centímetros, son de color amarillo pálido. Los estambres y los pistilos son blancos. Los estigmas, con 6 a 8 lóbulos. Los frutos son esféricos de color rojo. Son cactus que gustan del sol directo en las plantas adultas, 25 grados centígrados en adelante, y para los esquejes y plantas jóvenes, semisombra. No resisten las heladas. Se pudriría rápidamente y se debe mantener por encima de los 5 grados de ambiente. Se debe regar en forma frecuente, pero con poca cantidad de agua y evitando siempre los encharcamientos. No más de dos riegos por semana en verano, dejar secar bien el sustrato antes de volver a regar. En invierno, una vez al mes será suficiente. Son resistentes a la sequía, pero poco al exceso de humedad. Se recomienda un sustrato no compacto, que esté suelto y tenga un buen drenaje. Serán suelos con una mezcla por mitades de harina gruesa y materia orgánica. Se reproduce fácilmente por esquejes o por semillas en semilleros. Bueno, nos vamos despidiendo ya de este capítulo de Cactus y Crasas HC, que hablamos de la Opuntia Microdasis Albispina, que es esta que tengo acá en el medio. Y de paso también les muestro las otras dos variedades de la Microdasis. La de espina dorada, que está acá, como pueden observar, esta es como que es la más común. La de espina en el medio y la rúfida o rubra, que está, pueden observar los gloquidios rojos. Esta está un poquito cachusa ahora, pero ya se está reponiendo. Bueno, aprovecho para desearles un buen año, un 2023 lleno de felicidad y de espinas, aunque suene contradictorio, que disfruten desde Santa Clara del Mar, Argentina. Los saluda Cristian Marti. Recuerden que pueden suscribirse, hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones. Escribirnos por Facebook a Cactus y Crasas HC o también al email Cactus y Crasas arroba gmail.com y estaremos contactándonos por cualquier duda, consulta, observación. Siempre estamos dispuestos a recibir. Así que un abrazo grande para todos y para todas desde Santa Clara del Mar a Argentina y feliz año nuevo. Gracias por ver el video.